Bueno, muchas felicidades hermanita, que pases bien y que Dios te bendiga, y que seas siempre así buena y alegre como siempre. Bueno, vamos a hacer un recorrido, te vamos a saludar las personas de esta casa. Hola, acá está Ññeca. Hola abuela, felicidades Angie Pérez, Angie Pérez, felicidades. Feliz, mucha felicidad, mucha felicidad Angie Pérez. ¿Eres muy rápido? Sí. Sí, abuela, muchas felicidades Angie. Ah, muchas felicidades Angie Pérez. ¿Este día es mi hija? Bueno, bueno, muchas felicidades. ¿Eres muy abuela? Felicidades. Bueno, bueno, nosotros estamos, pero ¿cómo hacemos el tour? Ahora, vamos a hablar con mi tía, tía tenemos que hacer uno nuevo porque el otro pasó una mosca, tía, muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas felicidades, cuídate mucho, eh. Esa es la abuela, tía. Ah, sí, tía. No sé, tío, ahora sí, tío. Muchas felicidades, Chela, y que pases bien con tu familia. Y bueno, acá estamos con el, con Don Ramón, él te va a saludar. Felicidades Angie. Toda la familia, güey, acá han de esa felicidades. A ver, ¿qué es la sopa? A ver, ¿cómo es la sopa? A ver, ¿cómo es la sopa? Bueno, la iguazúcar en mí. Bueno, el iguazúcar, él no me gusta mucho, pero bueno, eso era todo Angie. Muchísimas felicidades, te queremos todo, tu familia. Un becho, un becho. Es una gran gana.